Están colocando una antena para proveer de Internet a nuestra institución. Sería muy bueno acercar a nuestros niños a las nuevas tecnologías. Poder acceder a la Internet hoy en día en cada escuela, no importa la ubicación geográfica que tengamos, pero sí tener Internet en las escuelas, nos brinda un gran avance en el proceso de educación. Se van a beneficiar tanto la comuna, la comunidad y todo aquel que lo necesite para que tengan acceso a este gran servicio y sobre todo en los pueblos estos distantes, 50, 60 kilómetros, muy lejos del alcance de los médicos y de las antenas. Yo soy FED, soy de acá de la zona de Llorabuela, Simoca, Humán. Justo en esta zona no hay señal, entonces es muy difícil. Si no tenés Internet, es imposible. Pero bueno, este programa es impagable, es hermoso. Teniendo a partir de hoy la señal de Internet gratuita que nos brindan, la verdad que es excelente, es una gran adquisición para nuestra escuela. Es una bendición, digamos.